Don Juan ha trabajado en el oficio de betunero por casi 30 años en el centro de Babaoyo. Para él, el aislamiento terminó, después de estar en casa por más de 20 días, sin salir para nada, pero como no le llegó ninguna ayuda, salió a buscar el pan. Hay que arriesgarse, si no me muero del virus me va a morir de hambre. Tengo familia también. La afluencia de quienes buscan que lustren sus zapatos en tiempos de COVID es mínima. Antes, él ganaba 15 dólares al día. Hoy, apenas llega a 3 dólares. No, pues claro, para llevar un queser arrocito, no digo que allá no dan nada. La historia se repite en Don Fidel. A pesar de su edad, volvió a su oficio de relojero, porque la necesidad es más grande que el temor. Nos queda otra, pues. ¿Cómo puede vivir uno si no tiene ningún ingreso? Uno no es empleado público. Uno vive como artesano de los que de en medio le caigan. Así, en Babaoyo, muchos buscan volver a la normalidad. Algunos locales abren sus puertas a medias, aunque el COE cantonal ha indicado que Babaoyo no está listo para un cambio de semáforo, por temor a una segunda oleada de casos con mayor número que los que se registran hasta ahora. Esperemos un momento más, esperemos un poco más para de esta manera tener la seguridad absoluta de que al reabrir los negocios, al permitir la libre circulación tanto de la gente como de los vehículos, no pongamos en riesgo la salud de la población. Pero la informalidad comercial va en aumento. El movimiento económico no se detiene y entre los ciudadanos el uso de las bicicletas está en auge. Janet Mendieta, evaluadora del ECU 911, ahora utiliza este vehículo.